¿Qué es la transaccionalidad de un entorno distribuido? La transaccionalidad de un entorno distribuido al final es un reto, es una situación que es de alta complejidad, pero que sin embargo se puede resolver. Entonces, si unimos eso junto con la necesidad de utilizar un entorno basado en microservicios por diversos motivos del proyecto, porque necesitamos escalabilidad o resiliencia o cierto tipo de características, al final es una solución que se pueda aplicar de una forma sencilla. ¿Qué es la transaccionalidad de un entorno distribuido? Sobre todo es un cambio a la hora de desarrollar. CQRS es un patrón ya muy extendido, con lo cual no habría muchos problemas, sin embargo, otros platrones, como por ejemplo los transaccionales, implican un cambio muy importante en tu arquitectura y en tu forma en la cual vas a hacer el desarrollo. Por lo tanto, la experiencia aquí es un grado y es la que va a hacer que consigas o no llevar el proyecto a buen puerto. La experiencia la va a marcar total absolutamente, es decir, una arquitectura basada en microservicios de por sí puede ser muy buena o muy mala en función de cómo se realiza el estudio, la separación entre dominios y todo el resto de características que necesita tu arquitectura. Por lo tanto, sí. Gracias. 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 Gracias.